Hola, mi nombre es Laura Henao y estas son las noticias más importantes del día en el LPTV esencial. Comencemos. La manizaleña Paula Marcela Arias, nueva directora ejecutiva de BIOS. La ingeniera industrial manizaleña Paula Marcela Arias Pulgarín regresa después de 30 años a su tierra natal para asumir la dirección ejecutiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional BIOS. La directora de Colciencias en los años 2013 y 2014 llega con la meta de asegurar sostenibilidad financiera a largo plazo de esta entidad con un enfoque más comercial, sin dejar de lado lo científico. Es la octava directora del Centro en 10 años. El Once Caldas anuncia la salida de seis jugadores. El delantero Ayrón del Valle, quien llegó en enero al Once Caldas, es uno de los seis jugadores que no continúan con el equipo. También salen Mauricio Gómez, Leivin Balanta, Eduard López, Camilo Mansilla y Jesús David Murillo. Así lo dio a conocer este miércoles el equipo a través de un comunicado. El club informó que continúan conformando la nómina para el 2023. Hasta el momento se han incorporado el delantero de Airo Moreno, el lateral derecho Santiago Jiménez y el volante Sherman Cárdenas. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, entregó en la mañana de este miércoles los primeros 100 apartamentos del proyecto Barrio Verde, iniciativa de la Administración Municipal, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para brindarles un hogar en el barrio San Sebastián, en la Comuna Ciudadela del Norte, a las personas damnificadas por la temporada de lluvias del 2017. Caldas agrega un muerto por la COVID tras cinco meses sin decesos. La COVID-19 sumó un deceso a la cuenta departamental de fallecidos por la enfermedad, lo que recientemente encendió las alarmas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ya que desde hace cinco meses no contaban muertes por esta patología. El fallecido, de 79 años, era un habitante de Manizales, que tras ser hospitalizado en una institución de la ciudad, perdió la vida, pese a los esfuerzos médicos. Inficaldas cambió su imagen, ahora es Infi, se esperan los resultados. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Inficaldas seguirá promocionándose comercialmente con la marca registrada Infi, como una forma de mostrar una imagen más fresca y renovada, y el interés de seguir promoviendo sus proyectos de región. Aunque legalmente seguirá llamándose Inficaldas, en sus logos e imágenes se ofrecerá de ahora en adelante como Infi. Según el gerente de la entidad, Juan Martín Zuluaga, más que un cambio de imagen, se trata de la celebración por los 50 años del Instituto. Buscan ayudas para celebrar la primera comunión de 19 niños mañana en Maltería. 19 niños harán la primera comunión mañana a las 10 de la mañana en la Iglesia de Maltería en Manizales. Ya están los vestidos, los zapatos, los sirios y la torta que ofrecerán luego de la ceremonia religiosa. Faltan elementos para decorar el sitio de la celebración, elementos para servir bebidas y anchetas para rifar entre las familias. Los interesados en apoyar esta obra social de la Fundación Granito de Arena se pueden comunicar a los celulares 311-634-7510 con Angeli Castaño o al 312-219-4870 con Estefanía Pérez.